Muy buenos días a todos, por esta hermosa tarde y buen provecho a los que están ya pronto para almorzar. Estamos plenamente en los días, en los caminos, los días preparativos, los días para Sukho, que comienza este lunes y en el atardecer y vamos a conocer estos días, qué es lo que sucede en Sukho, cómo se conmemora, qué necesitamos, más enseñanza, más conocimiento para realmente regocijarnos, así como nos ordena cada surujo en su Torah de estos días. Y además que nos enseña que así necesitamos siempre estar regocijados, cantar en vez de llorar. ¿Qué conmemora la Sukho? Como vimos antes, uno de los puntos más básicos relativos, a la celebración de Sukho, es el hecho de habitar en una Sukha. La Torah nos dice claramente que la razón con la cual vivimos en una Sukha es para conmemorar la manera en la cual vivieron nuestros antepasados antes de salir de Egipto. A pesar de que la explicación para esta misma aparece con claridad en la Torah misma, de todas maneras encontramos el Talmud en una discusión con relación al cual es exactamente el aspecto de la experiencia posterior al éxodo que conmemora la Sukha. Recordemos que durante el Egipto, durante el desierto, en el desierto no hay nada, no hay nada material, todo es realmente un desierto, arena y no hay nada. ¿Qué es lo que sucede? Acá el surujo así nos está diciendo, ¿entiendes? Estamos, ¿verdad? Mantente en el desierto para que yo lo llene con vida, con Berajá, con Bannazá, para que aprendas a depender de mí, para que me mires a mí y no mires nada de lo que está a tu alrededor. Cuando estábamos en el desierto, acá nos produjo en las nubes de gloria, nos cuidó, nos dio Bannazá, nos dio, ¿verdad?, protección de los animales, todo, ¿verdad?, todo lo que existía en el desierto. Nos dio agua, nos cubrió con, ¿verdad?, con su calor y nos, ¿verdad?, nos condujo con sus manos. Entonces aprendemos a depender de Dios y eso es lo que necesitamos aprender hoy día, ¿entiendes? No mirar los materiales, los materiales solamente es algo temporero que es, ¿verdad?, algo para, ¿verdad?, para necesario en ciento límite. Pero no debemos, ¿verdad?, sobrepasar y siempre lo más que tenemos que buscar y elevar es la vida espiritual. La persona que no tiene vida espiritual puede estar vivo, pero su alma realmente se haya muerta. Encontramos en Talmud Babilónico, en la Succa 11b, que rodeados por la nube de gloria o viviendo en cabañas, enseñaron por qué hicieron habitar en cabañas a los hijos de Israel. Rabí Eliezer dijo que esto se refiere a las nubes de gloria. Rabí Akiva dijo que en verdad los judíos construyeron cabañas para ellos mismos. Si bien, la base de esta misba parece quedar muy clara a partir de la misma Torah. De todas maneras, en el Talmud encontramos una disputa respecto al cual era exactamente el aspecto de la Succa en la época posterior al Éxodo, la experiencia que se supone que estamos conmemorando. Encontramos también el Talmud en Babilónico, el Talmud Babilónico en la Succa B, rodeados de la nube de gloria o viviendo en verdaderas cabañas, y enseñaron, yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas. Rabí Eliezer dijo... Perdón, esto creo que es lo mismo. Perdón, sí, es lo mismo. Pues entonces, perdón, este, que está aquí, está duplicado. Así que a continuación, en el próximo video vamos entonces a aprender sobre las cabañas verdaderas y un poco más sobre la festividad de Succa, que son siete días, y que Alcados Perujú nos permita siempre, y que aprendamos también nosotros, porque tenemos que esperar 50 y 50, aprender siempre a vivir una vida espiritual, alcanzar realmente la vida eterna, y realmente regocijarnos en todo lo que Dios nos permite. Que tengan excelente Shabbat, Hasam el Azuqa, y nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces.